A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Leilma. Otra pérdida de balón. Ahí se viene y si se anima, no clava. Mbappé. Solo le queda el arquero. ¡Echo entró! Una tarde inspirada de fútbol. Colazos para todos los puntos. Hat-trick, balón para el Museo de Casa. Treco, bien, enhorabuena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Emre Khan. Atento a que parece buena. Parecido un ataque claro. Se ha escapado. Sin duda alguna, esto es falta. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Por ahí se escapa y puede ser. Atento, puede ser y está. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Y el arquero Fernando que le quiso hacer vista. Esas pelotas que pega en el palo y se mete. Así como va este partido. Así como va este partido.